...porque tenemos poquito tiempo. ¿Te quejaste con los directivos de multimedios argumentando que el éxito de las noches del fútbol con Chavana se deben a ti? No, nunca, jamás. No soy un poncho en inglés. Yo nunca he hablado de rating. Jamás he preguntado cómo nos fue. Y le he preguntado a mi productor, ¿cuántos ratings hicimos? No, yo sé quién soy. Conan, nadie te va a reclamar eso. Escoge otra.